¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de rol previo a SummerSlam 2024. El programa comenzaba con la llegada de Seth Freaking Rollins. El visionario pide la aparición de CM Punk y luego de Drew McIntyre. Recordamos que Seth Rollins será el árbitro especial de su lucha en SummerSlam y que hoy estaba aquí para dejar bien clara su regla. Seth Rollins le recuerda que no pueden golpearse antes del combate o ambos serán suspendidos. Así que CM Punk prefirió alejarse de Drew McIntyre para evitar problemas. El escocés tomaba ahora la palabra para soltar un poquito de bilis del mejor en el mundo. Dice que es un cáncer para la empresa y el verdadero enemigo. Seth Rollins dice que a pesar de odiar más que nadie a CM Punk, le pasa lo mismo con el escocés. ¿Pero yo qué queréis que os diga? No me lo creo. Seth Rollins comenta que la única regla para el combate es que deberán seguir sus indicaciones al pie de la letra. Es decir, los conteos, rendiciones, descalificaciones y absolutamente todo se hará al gusto de Seth Rollins. Drew McIntyre le dijo a CM Punk que en SummerSlam recibirá una gran cantidad de dinero por hacer algo que haría completamente gratis y es golpear a CM Punk hasta que su corazón se detenga. Un CM Punk que dice que no es tan grande ni tampoco tan fuerte como él, pero que tiene el cariño de toda la gente, incluso cuando estaba fuera de la empresa. Drew McIntyre dice que lo que tiene él es la pulsera de su familia. Y ahí CM Punk obviamente empezó a calentarse pero bien. Y con este careo poníamos punto y final al segmento. Los panas del Judgment Day llegaron al Clubhouse y se dieron cuenta que alguien lo había destrozado todo, incluida la PlayStation 5. Obviamente había sido la tóxica de Liv Morgan, porque si Dominic Mysterio no la quiere, se queda sin todas las cosas materiales que les había regalado. Jamie Emprice aparece y se ofrece para acompañar a Finn Balor en su combate contra Gunther, pero este rechaza la propuesta para que el Boricua pueda descansar. Ahora teníamos uno de mis combates favoritos de la noche de ayer, y es que el Alpha Academy se enfrentaba a los Creep Brothers en una lucha por equipos. Ayer Monday Night Raw la verdad que no brilló en exceso por sus luchas, y esta me pareció de todas una de las más entretenidas. Y es que la definición es esa, entretenida. Porque la verdad que no le dieron demasiado tiempo, pero lo aprovecharon a tope. Otis como siempre dando absoluto show. Es un ser de luz y tiene al público metidísimo en el bolsillo el tío. Sam Gable estuvo todo el combate molestando a Otis, pero nuestro chico número uno parecía que podía lidiar con todos. El final eso sí me pareció un poco extraño, porque tanto Sad Gable como los Creep Brothers fueron directamente a por Otis, y Akira Tozawa se quedó de brazos cruzados. Estaba en el mundo de Yuppie. No entiendo por qué no entró. Además, otra cosa rara es que Otis recibió la cuenta de tres sin que los Creep Brothers necesitasen aplicar su remate. Pero bueno, después de la lucha la paliza continuó, y Maxime Dupree los detuvo de manera temporal. Todo eso hasta que llegaron la gente del Wyatt Six. Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis se desenmascararon por primera vez, y Abby saltó desde las cuerdas sobre Sad Gable. Luego Joe Gacy y Dexter Lumis tumbaron a los Creep Brothers con varias llaves en conjunto, y Sad Gable salió por patas hasta que se topó con el Uncle Howdy. El segmento terminó y se confirmó que la semana que viene en Raw tendremos el debut in ring del Wyatt Six. Continuaba ahora esta rivalidad a tres bandas con un combate entre Seamus y Bronson Reed. La semana pasada el guerrero celta atacó tanto a él como a su ex amigo Pete Dunne para que la lucha no se celebrase. Y tened claro que el británico se iba a vengar, obviamente. Hasta entonces pudimos disfrutar de otra de las sólidas luchas del día de ayer. Me encantan estos combates físicos. A lo mejor no tienen el ritmo de otros combates y se sienten un poquito más lentos y toscos, pero cada golpe, cada llave, cada choque parece de un duelo de titanes. Mientras el árbitro revisaba el estado del gigante, Pete Dunne apareció de la nada para pegarle un maquilelazo a Seamus y permitir que Bronson Reed conectase el tsunami. Así que nada, victoria para el australiano. Vemos ahora una promo de Jamie M. Priest dirigiéndose a Gunther. Dice que el Gin General no tiene ni idea de lo que ha pasado él para llegar aquí. Tal como dice el austriaco, él en el pasado lo tuvo todo. Pero algo que no tuvo fue el corazón que tiene Jamie M. Priest. El boricua dice que convertirá a Somerslam en su barrio y a los fans en su familia. Lo mismo nos mostraban ahora, pero con Brom Breaker como protagonista. Dice que no tiene nada en contra de Sami Zayn, de hecho todo lo contrario. Igualmente dice que Sami Zayn no lo está tomando demasiado en serio. Porque en lugar de centrarse en él y en el campeonato intercontinental, está comenzando a hacer shows de comedia. Le recomienda que siga practicando sus chistes, así podrá centrarse en ello. Y él, por otra parte, le quitará el campeonato intercontinental este sábado en Somerslam. Ahora tenemos un enfrentamiento entre Jey Uso y Carlito. Originalmente Carlito se iba a enfrentar a Sami Zayn, pero Adam Pearce decidió que no. Combate, la verdad, con poco a destacar el que nos dejaron ambos luchadores. Las luchas de Carlito no son demasiado de mi gusto. Y Jey Uso creo que luce bastante mejor si delante tiene alguien que maneje el combate. Y la verdad que no era el caso del latino. Lucha cortita y que Jey Uso pudo ganar aplicando la Spear cuando Carlito estaba a punto de escupirle la manzana. Manzana que Jey Uso se comió después de la victoria. Selena Vega sería entrevistada y habla de su gran victoria la semana pasada contra Zoe Star con tan solo un brazo. El desil femenino de Hacendado aparecía de la nada para acorralarla. Y no solo acorralarla, chicos, sino a palizarla. Centrando los golpes, sobre todo, en ese brazo dañado de la latina. Antes de volver al ring, Demis también sería entrevistado y confirma que será el anfitrión de Somerslam. Y es que el evento no solo se celebra en la casa de Logan Paul, sino también en la casa del Miss. Artruth aparecía y dice que siempre pensó que Demis era de Los Ángeles. También entendió que cuando Demis nombró su casa, se refería a su casa literal. El segmento terminaría con Artruth diciendo que él se encargará de llevar unos aperitivos para esta fiesta llamada Somerslam. Continuamos con esta soporífera rivalidad entre el New Day y The Final Testament. Carrion Cross se enfrentaría a Xavier Woods, pero antes de comenzar intentó convencerle nuevamente de que se una a la facción. Y obviamente el del New Day rechazó la propuesta. Ahora sí, empezaron a darse manteca y no precisamente de la de Untar en un combate que duró por suerte poquito. Xavier Woods se cargó a todos los del Final Testament que estaban en Ringside para volver al ring y recibir el Final Prior de Carrion Cross. Y por supuesto, la cuenta de tres. Xavi Sane sería el siguiente entrevistado de la noche y dice que no toma en serio las palabras de Braun Breaker. Dice también que no llega a Somerslam con intención de darle una lección de veterano, sino con intención de darle una soberana paliza, chicos. Hoy se quitará de encima al Judgment Day para poder centrarse únicamente en Braun Breaker. Liv Morgan aparece quemando fotografías en las que sale junto a Dominic. Está dolida, muy dolida. Dice que ni siquiera puede respirar. Comenta que trató a Dominic de la mejor manera posible, pero ahora se ha dado cuenta de que tan solo es una perrita de Real Replay. Asegura que convertirá la vida de Dominic en un infierno y que en Somerslam completará su tour de venganza. Y hablando de Dominic Misterio, se enfrentaría ahora a Sami Zayn. Combate que servía para impresionar a Mami. Porque al fin y al cabo se estaba enfrentando al campeón intercontinental. El combate me gustó bastante más que el Jey Uso contra Carlito. Combate con un ritmo bien alto, con acción constante y con muchas idas y venidas. Se me hizo en general bastante ameno. Al final obviamente aparecieron los del Judgment Day. Aunque de todos modos Sami Zayn pudo conectar su Blue Thunderbolt. Y cuando iba por la cuenta de tres, tanto Carlito como JD McDonough entraron en el ring para poner punto y final a este combate por descalificación. Luego Jey Uso apareció al rescate de Sami Zayn y no sería el único. Porque luego también salió Brombreaker, aunque por desgracia no pudo conectar su spear contra Sami Zayn. Vemos ahora una nueva cinta del Guaya Chicks con Dexter Lumis como protagonista. La voz del Ángel Howdy empezó a decir cosas extrañas como que se rieron de él mientras se estaba hundiendo. Pero ahora lo ha convertido en algo mucho mejor. La cinta terminaba diciendo que cuando vean a los buitres volar en círculo solamente tienen que salir corriendo. Will Ripley respondería las palabras de Liv Morgan y dice que sí, que su tour de venganza terminará en SummerSlam. Pero con una victoria de mami, ya que ahora no tiene cómo esconderse de ella ni tampoco cómo manipular a su gente. Cuando la lesionó del hombro le arrebató tres meses de carrera, el campeonato mundial femenino y luego a su familia, incluido el latino hit. Así que en SummerSlam llega el momento de la venganza de Rhea Ripley. Ahora tenemos una lucha femenina tres contra tres. La verdad que es una pena que la única participación de las mujeres en una lucha durante este show sea esta. Porque es una rivalidad que se me está haciendo bola, no, lo siguiente. Siento que cada semana vemos lo mismo una y otra vez. De todas ellas, la más perjudicada sin duda es Lyra Valkyria. Juntarla con las fiesteras no sé yo si ha sido una buena idea, chicos. Al final, Zoe Stark aplicó su remate contra Katana Chen para darle la victoria a sus panas. Después de la lucha, todas las control aparecieron para encarar y sacar del ring al desil femenino de Hacendado. Se confirmó que la semana que viene tendremos un duelo entre las líderes. Sonia Deville contra Dakota Kai. Gunter respondería ahora a las palabras de Jamie M. Priest al inicio del show. Dice que el boricua tuvo la oportunidad de darle el título y evitar el ridículo en SummerSlam, pero no lo hizo. Cree que este sábado el campeón intentará curar sus traumas de la infancia. Pero la realidad será muy distinta porque Gunter le volverá a dar prestigio al campeonato mundial de peso pesado. Ahora habla de Finn Balor, su rival de hoy. Dice que era alguien a quien respetaba, alguien destinado a grandes cosas. Pero que se convirtió en basura callejera, al igual que el resto del Judgment Day. Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que si queréis comprar merchandising oficial de WWE, lo podéis hacer en Fanatics. Tenéis un montón de nuevas camisetas prácticamente a diario. Precios increíbles, un envío buenísimo. Y encima si utilizáis el código ROLSOGAMES, todo aquello que compréis os saldrá un 15% más barato. En el clubhouse del Judgment Day vemos a Dominic Mysterio y Carlito frustrados por sus respectivas derrotas. Rear Replay y Jamie Emprice se vuelven a ofrecer para ayudar a Finn Balor contra Gunter. Pero Finn les pide que confíen en él. Así que va a ir a enfrentarse a Gunter sin la ayuda de nadie, igual que ellos harán lo mismo en SummerSlam. Finn Balor le promete al campeón que esta noche debilitará al austríaco lo máximo posible. Esa lucha se venía a continuación e iba a ser el evento central del programa. Dos luchadores de clase mundial. Un combate que en cualquier otro contexto hubiese tenido un título mundial de por medio. Vamos, 100%. Pero en este caso no había campeonato alguno. Gunter quería encargarse de uno de los miembros importantes del Judgment Day antes de SummerSlam. Y Finn Balor quería debilitar al Gin General lo máximo posible para facilitarle las cosas a Jamie Emprice antes del sábado. Combate que no tuvo interferencia alguna, sorprendentemente. Y es que los chicos del Judgment Day respetaron la decisión de Finn Balor. A pesar de que Finn Balor tuvo sus pequeñas oportunidades, no fueron muchas la verdad. Y al final acabó sometido a ese sleeper haul del austríaco para caer derrotado. Después del combate, Jamie Emprice salió para ayudar a su amigo y le dio candela de la buena a Gunter. Lo cual ponía punto y final a este programa previo a SummerSlam. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo del programa. Me quedo con ese segmento inicial, sobre todo con Drew McIntyre al micro. Me encanta. Luego la Alpha Academy contra los Kripp Brothers ha sido un combate entretenido. Me encanta la reacción del público con Otis. Y me encanta Otis en lo general. Y me está encantando todo lo que hacen con el Guaya Chic. Algo muy bueno chicos es humanizarnos desde el primer día. Es decir, no son marionetas, no son personajes de otro mundo. Son humanos metidos en un maldito disfraz. Muchas ganas de ver su debut in ring la semana que viene la verdad. Luego el Seamus contra Bronson Reed ha estado bastante guay. Y la rivalidad entre Seamus y Pete Dunne llama mi atención. Y por último, por supuesto, el Gunter contra Finn Balor. Sin lugar a dudas, el mejor combate de la noche. Lo malo del programa, pues el Jey Uso contra Carlito, la verdad, me ha sabido a poco. ¿Qué os voy a decir? La rivalidad entre el New Day y The Final Testament. Espero, por favor, que termine pronto. Y por último, la división femenina de Raw. Tienes la rivalidad entre Rhea y Liv Morgan, que está genial. Pero las luchas siempre tienen a las mismas protagonistas. A las fiesteras, al nuevo equipo de Sonya Deville o, como mucho, en alguna ocasión, a Damas Control. Pero ya está. Un show de Raw un tanto más flojo que las últimas semanas. Le vamos a poner una nota de 6,5 sobre 10. Y ahora quiero saber vuestra opinión del programa en la caja de comentarios. Os voy a pedir, chicos, que por favor reviséis si estáis suscritos al canal. Y si no lo estáis, suscribíos con la campanita de notificaciones activada. Y se agradece un montón que le dejéis un fuerte like al vídeo. Vamos a ponos 3.000 me gusta, panitas. Y antes de marcharme, como siempre, voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Manchu, a Nightmare King, a Nats140, a Ink y a Matías Moya. Muchas gracias, chicos. Si queréis participar en un sorteazo como este, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y además también recibir un saludo en el siguiente vídeo del canal. Id corriendo al enlace que os dejo en la descripción. Y uníos a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más contenido, os dejo por aquí mis predicciones y los horarios de SummerSlam 2024. Y muy importante, chicos, para que os enteréis del nuevo contenido diario, clicad al botoncito de la suscripción. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.